Por cierto, que el que se marcó, no un jugador espectacular, sino una llave de judo espectacular, fue Cristiano Ronaldo, que ayer, yo creo que ante la frustración de ver cómo se le escapa, cómo se le ha escapado, de hecho, el título con el Al Nasser, tuvo a bien nada más y nada menos que llevar a cabo una entrada que yo creo que es incluso punible, penalmente hablando, a un jugador del equipo contrario, que bueno, casi lo ahoga. Además han cogido la imagen de frente y lo que ves es una auténtica llave de jiu-jitsu. Vamos, no recuerdo cómo se llamaban, cómo era la palabra, no recuerdo exactamente, pero lo que se ve es un ahogamiento, parece que era, o parecido sea, pero algo crudo. Voy a poner la imagen, ahí está, ahí veis cómo Cristiano con los dos brazos parece que le va a romper el cuello directamente, que lo va a retorcer, ahí lo tenéis, el salto de Cristiano encima del pavo es absolutamente espectacular. Y bueno, al final le tira, salta sobre él, yo creo que estaba frustrado, además sabéis que despidieron a Rudy García el otro día, con el que, por cierto, no se llevaba muy bien, yo os lo digo yo, ahí lo tenéis, le sigue retorciendo, al final va a caer y Cristiano decide llevarlo hasta el suelo en una entrada que, por cierto, le costó tarjeta amarilla y yo creo que puede dar gracias porque eso es, ya digo, para que hubiera levantado la policía hasta, como decían por aquí, parte de intervención, haberlo llevado al juzgado y veremos ahora si por la vía penal no puede prosperar. Un Cristiano Ronaldo que, bueno, pues por desgracia a nivel deportivo no está encontrando su sitio, tampoco en el Al Nasser, donde estaba llamado, en mi opinión, a ser campeón de Arabia y, sin embargo, se va a quedar en nada. Pues, hombre, una triste historia, de verdad, desde su partida del Real Madrid, creo que ha ido, por desgracia, cuesta abajo, probablemente no por él, pero es que, claro, ¿a qué mejor equipo ibas a poder ir que no fuera el Real Madrid? ¿Creías que el Real Madrid era perfectamente sustituible por otro? Yo creo que ahí no estuvo asaltado Cristiano. Y fijaos que le quiere un montón a Cristiano y le aprecio, pero creo que ahí, pues, por desgracia, no tomó la mejor decisión. Ojalá que se hubiera quedado en el Real Madrid para siempre y ojalá que el Real Madrid lo hubiera recuperado, pero al final, bueno, pues no ocurrió y es ok.